Dios no rechaza la nación, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios dirá a hacer. Cuando le levanta sus manos es hora de vencer. No importa el alma, no importa el alma, tu alabanza escucharás. Tu voz al frente abriendo camino, quedando cadena, cargando de tira. Manda sus ángeles contigo al usar, déjame fuerza, nadie puede ser va. Él trabaja cada noche por día, imagina conmigo de noche que brilla. Levanta sus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar. Levanta sus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando él te queda en silencio, es porque está trabajando. Cuando él te queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios dirá a hacer. Cuando él asistió a cantar. Cuando él asistió a cantar. Cuando él asistió a cantar. Mata conmigo No importa nada No importa nada No alabas se escuchará No importa nada No importa nada No importa nada Mata conmigo Al intentar Mata conmigo careful Mm hai Like ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!